El cantante Edwin Cass de Grupo Firme se encontraba en una presentación cuando de la nada una persona del público le lanzó un bote de cerveza. Fue evidente su molestia y paró la canción para pedirle que se retirara. No es la primera vez que le pasa, ya que han sido varias veces que suceden este tipo de acontecimientos que sacan de quicio a la agrupación. Aquí dejo el video. Espérame, 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 espérame. ¿Quién me aventó el bote? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sáquenlo, por favor. Hazme el favor, hazme el favor de retirarte del concierto, por favor. Regresenle su dinero y que se salve del concierto, por favor. Le regrese su entrada y que se retire. Cada vez.